Pero, su palabra va a llegar de forma que podamos escucharla todos, vamos a estar en la quietud de su espíritu para poder entender lo que Dios nos quiere ministrar. Yo quiero que todo el que pueda levante su mano al cielo, levanta tu mano, una señal de humildad y de reconocimiento y que hoy grite tras de mí, hoy, no que hay mucha gente, hoy, su palabra me va a enseñar, direccionar e instruir para andar con sabiduría. Dale un fuerte aplauso a sus padres. Y me gustaría ir rápido a la lectura para no estar desarrollando en el tiempo en el que nos dé. Pero, tengo que decirle que, este mensaje está diseñado del corazón de Dios para esta generación. Amén. Es un mensaje diseñado del corazón del Señor para esta generación. Josué, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló. Yo digo que Dios sigue hablando. Amén. No. Si ustedes quieren de chido, de grito, y formamos aquí un show y un espectáculo para llamarles la atención. Pero las palabras no necesitan ni de lucecita, ni de espectáculo, ni de show. Amén. Hay una frase del Señor Esposito que dice, pero si no está la cruz vacía, y ella sola se salvará, ella sola se necesitará para salvar al mundo. La cruz es obra vacía, desnuda. La cruz no necesita lucecita, ni de show, ni de espectáculo. Yo digo que el Señor después de Moisés sigue hablando. Amén. Jehová habló a Josué y ordenó un servidor de Moisés. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora quiero que alguien levante su mano en señal de una fe ciega y reciban esto de una forma profética para que alguien que entiende lo que va a ocurrir en esta generación sea lleno de este sentimiento. Quiero ver manos levantadas llenas de fe para recibir este último versículo. Yo os he entregado tal como lo dije a Moisés. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor fuerte. El mensaje se titula, después de la muerte de Moisés. Desde que el libro de Josué comienza, Dios quiere quedar bien claro un mensaje. Y es que hay una época que se cierra y otra que se abre. Hay un mensaje claro que Dios tiene prisa en querer establecer en la mente de Josué. En una conversación de apenas dos frases o tres, porque nunca se olviden que las revelaciones nacen de conversaciones. Digo que las revelaciones nacen de conversaciones. Moisés, ¿qué? 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 Las revelaciones nacen de conversaciones. En una conversación de apenas dos o tres frases, el Señor le hace entender a Josué al menos dos veces. Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero yo sigo hablando. ¿Hay alguien ahí que quiere seguir escuchando la voz de Dios? Levanta su mano y grita un fuerte. ¡Amén! ¡Amén! Dios está muy interesado en dar por cerrado en su pueblo el capítulo de la vida de Moisés. Moisés y sacarlo del corazón de éste. Tanto es así el interés que Dios tiene en sacar del corazón del pueblo la imagen, la capacidad, las formas, las maneras del caudillo. Es tanto el interés que Dios tiene en sacarle al pueblo la capacidad, el modelo, el diseño, la forma de Moisés. Moisés, que es Dios mismo quien se encarga de enterrarlo. Y hasta día de hoy, nadie conoce dónde está enterrado el santo Moisés. Dios quería trasladarle un mensaje claro a Josué y a su pueblo. Que nadie tenga la osadía, que nadie tenga la intención de querer ir a remover viejos modelos, de querer ir a restablecer viejas maneras, de acudir a rocas que dieron agua, de levantar la mirada a cielos que dieron manada. Porque yo tengo un diseño nuevo, porque yo tengo un modelo nuevo, porque yo tengo, ¡ay Dios mío! Y es Dios quien se encarga de enterrar al caudillo y nadie lo sabe. Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Tengo que decirles antes de seguir ahondando, porque sé donde estoy vertiendo esta palabra. Estoy vertiendo esta palabra en una generación con unas capacidades preciosas. Con una mente nueva. Porque lo que viene nuevo necesita de una mentalidad nueva. Tengo que decirles antes de seguir, de que nuestro Dios, siendo el inmutable, mi alma te alabas, Padre, siendo el inmutable, nuestro Dios es un Dios cíclico. La Biblia enseña que hay mejores pastos. Los pastos de antes no valieron, claro que sí valieron, pero nos enseña que ahora hay mejores pastos. La Biblia enseña que ahora tenemos mejores promesas. Las promesas de antes no valieron, claro que sí, nos trajeron hasta aquí. Porque una es la generación que sale con la promesa y otra es la generación que ve lo prometido. La Biblia enseña que tenemos un mejor sacerdote. Los sacerdotes de antes no valieron, claro que sí, pero ahora tenemos un mejor sacerdote. Con lo cual nos encontramos en que Dios es un Dios cíclico que va enseñando, ministrando a su pueblo de una forma y manera para poder Él darse a revelar y a entender, porque el gran problema que tiene Dios es de hacerse entender. Y en esta forma y en estas maneras en las que Dios tiene de tratar a su pueblo, Dios tiene que decirle a Josué, Moisés ha muerto, Moisés ha muerto. Y algo parecido está hoy Dios queriéndonos transmitir también a nosotros. Dejándonos bien claro que hay una etapa que ha acabado, una etapa que se ha cancelado, una etapa que dio su fruto, una etapa que nos trajo hasta aquí, y bendita etapa que nos trajo hasta aquí. ¡Sí! ¡Gloria! ¡Bien! Pero hoy Dios nos está trasladando un mensaje por su dulce Espíritu. Hoy a todos los que estamos aquí, hay un tiempo, un modelo, un diseño y una generación nueva que se está abriendo delante de vosotros. ¡Bien! Porque hay cosas, ahora requiero de esta atención que están teniendo. Hay cosas que no ocurren, no por falta de oración, ni por falta de ayuno, ni por falta de hombres santos. Este mensaje nació como consecuencia de una inquietud personal. Señor, ¿por qué no pasa en mi misión lo que ocurre en otros sitios, Dios mío? Yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, que mi nación caiga rendida a los pies de tu palabra, que mi pueblo sea gobernado y ministrado por tu dulce Espíritu, que tu gloria llene la que llene esta nación, que los políticos tengan que reconocer que Jesús Cristo es el único Dios verdadero, que el diablo deje de avanzar y empiece a retroceder. Necesito que el poder de tu gloria llegue a se instale y fulmigue toda clase de demonios, todo vestido de Satanás, que la gloria de Dios caiga y se ha derribado el imperio de las tinieblas. Quiero que tu poder caiga y que tu gloria permanezca en nosotros. Porque coincidirán conmigo que la gloria y la presencia son dos cosas diferentes. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero dice el profeta, mi gloria no la comparto con nadie. La gloria tiene un común denominador. Y es que donde aparece la gloria de Dios, la gloria de los hombres desaparece. Dice Isaia en el capítulo 6, he visto tu gloria y tengo que morir. Ahora voy a morir porque he visto tu gloria y ahora tengo que morir. Dice, yo no voy a morir, he visto tu gloria. Dice el Señor, no te preocupes. Deberías de morir porque quien ve mi gloria tiene que morir. Pero no te preocupes, vamos a coger los carrucitos del altar y te vamos a pasar por la boca y vas a vivir. Pero te vienes de morir, te vienes de morir, te vienes de morir. Pregunto, ¿quienes ver la gloria de Dios? Tiene que desaparecer la gloria de los hombres. Dice que usa en una osadía e intenta sostener el arca que representa la gloria de Dios. Porque hay muchos que creen que traen la gloria de Dios. Cuando yo cante va a entrar la gloria. Verás como cuando yo cante esto va, te vamos a decir algo. La presencia, el sebaturga, el ramacalla, el lagrineo, eso es fácil. Pero la gloria no es manipulable, cariño mío. La gloria no es manipulable, cariño mío. La gloria no la manipula nadie. La gloria no se manifiesta ni por tu virtud, ni va a dejar de manifestarse por tu defecto. La gloria cuando llega, cae y frumida a los que se creen algo. Y levanta a los que no se creen nada. Quedemos la gloria de Dios en nuestra nación. ¡Vamos! Porque hay quien quiere compartir la gloria de Dios con él. Dice un poquito para ti, otro poquito para mí. Dice el Señor, no puedo compartir mi gloria contigo porque mi gloria en ti es para la gloria. Y si cabían unos seres que estaban por encima de él. Estaban por encima de él. Y a mí me hacía daño este texto porque no entendía que estaban por encima de él. Digo, Señor, ¿cómo es que están por encima tuya y no se invalecen? ¿Cómo es que están por encima tuya? Mi hermano, por encima de Dios estaban estos seres. Estaban por encima de Dios. Pero dice que estaban por encima pero haciendo algo. Y el Señor me dice, no te preocupes, Lucas. No se dan cuenta del lugar que ocupan porque están adorando. Y es que los adoradores no buscan lugares. Dice el Señor, ha llegado la hora que los verdaderos adoradores no adoren ni de este parte ni en otro. Porque el adorador no precisa de donar. El adorador donde llega lo cambia. El adorador donde llega transforma el lugar. Y por eso, escuchen el que tenga un de feiga. Dios busca adoradores. Hay cosas que no ocurren. No porque no haya hombres santos. Y no porque no haya hombres justos. Que vivan en oración y en ayuno. Hay cosas que simplemente no ocurren porque no están en el tiempo de Dios. Dice el Señor, muchos reyes y profetas quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron. Pero vosotros hoy lo estáis viendo. Muchos reyes y profetas quisieron ver lo que vosotros estáis viendo, pero no lo vieron. Miren, rey con poder de la capacidad para hacer lo que quiere, para quitar y poner. Profeta, con la intimidad suficiente como para poder hacer caer el cielo a la tierra. Pues ni el rey con su poder, ni el profeta con su intimidad pudieron hacer que él se manifestase la gloria del veneno de Dios encarnado. Porque no era el tiempo de Dios establecido. Con lo cual, ahora entramos a estudiar un elemento fundamental. Y es el elemento tiempo. Porque cada tiempo, porque cada tiempo tiene un modelo, cada modelo un diseño. Y cada diseño está preparado en la sabiduría infinita de Dios para una generación concreta. Las amistades que tienes, las facultades que tienes, las habilidades que tienes, están diseñadas por el Dios que te diseñó para poder transmitir algo concreto en tu vida. Entonces Dios ha preparado una España con unas características concretas para trasladar un diseño definido. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer el tiempo. Dice, porque hay tiempo de llorar. El tiempo de llorar también es de Dios. Hay tiempo de reír. Hay tiempo de sembrar. Tiempo de recoger lo sembrado. Pero qué frustrante, qué frustrante es querer recoger a la hora de sembrar. Tu trabajo se ve frustrado. Porque no es el tiempo. Señor, queremos que pase aquí lo que pasa con la anterior, ¿verdad? Y queremos que pase aquí lo que pasa con la anterior, y declaramos, y decretamos, y pisoteamos. Porque cuando no se tiene modelo, ¿qué es lo que hacemos? O le inventamos modelos antiguos, o imitamos modelos de otros. Porque hay algunos que parecen defectos de Guatemala, la presencia de Dios. Pero qué presencia, si eres de, si eres de, si eres de, de almacete. Gracias. Es la presencia. Pero si eres de Valleca, ¿cómo no vas a decir qué? Yo he visto gente de mi pueblo que somos más brutos que un alado. Allí no nos saludamos. Allí emitimos sonidos futurales. He visto gente de mi pueblo que nos dice, la presencia. Pero qué presencia, si eres de la abuela. Pero claro, nos ponemos como Dante Gebel. La presencia. Y pisoteo. Y decreto. Y declaro. Y confieso. Y atraigo. Como no tenemos modelos, imitamos los de los demás. Pero miren. España. No hemos sido llamados a restablecer viejos modelos que nos trajeron hasta aquí. Ni tampoco hemos sido llamados a imitar modelos de nadie. Arranca del corazón de Dios el modelo y el diseño para esta generación. Aplausos a tu Dios, por favor. Aplausos a tu Dios. 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 El tiempo es fundamental. Miren, Romanos 13, 11. Vamos a argumentar lo que estamos diciendo en la Biblia, en la doctrina, en la enseñanza. Romanos 13, 11. Conociendo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer con el tiempo? Conocerlo. Galatas 4, 4. Cuando vive el tiempo del cumplimiento. Porque hay cosas que solamente se cumplen a su tiempo. Segunda vez de San Luisenses, capítulo 2, versículo 6. A fin de que a su debido tiempo. Y este me enamora. Romanos 106. Cristo murió a su tiempo. Aún la muerte de Cristo estaba diseñada por el Padre en un momento en concreto. Ni antes, ni después. Cristo murió a su tiempo. Lucas 19, 44. Dice el dulce carpintero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lamenta! Dice Jerusalén. Si hubieses conocido tu tiempo. ¡Morrito! ¡Morrito! Dice, por cuanto no conociste tu tiempo, será derribada y no quedará sobre ti piedra sobre piedra. ¡Escuchen, por favor! Dice vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía. Y le decíais que estaba loco. Vengo yo que como y bebo. Y me decís que soy un comidón y un bebedor. No disfrutaste de Juan porque no lo entendiste. Y tampoco disfrutáis de mí porque tampoco me entendéis. No sabéis distinguir los tiempos. Me fastidia la forma que tiene de enseñar Cristo. Dice, cuando oréis, no oréis así. Cuando oréis, no oréis así. Cuando ofrendéis, no ofrendéis así. Le digo, Señor, ¿por qué primero enseñas? Lo que no hay que hacer. Y luego enseñas, claro, sí hay que hacerlo. Dice, cuando oréis, no oréis así, sino que oraréis así. Cuando ayunéis, no ayunaréis así. Ayunaréis así. Cuando ofrendéis, no ofrendaréis así. Ofrendaréis así. Porque primero enseñas cómo no hacerlo y luego enseñas cómo hacerlo. Y el Espíritu del Señor me respondió una cosa muy sencilla. Y es que para establecer lo nuevo, hace falta desinstalar los miedos. Y dice, no oréis así. No ayunéis así. No ofrendéis así. Mateo capítulo 5, 27 y 28. Mateo capítulo 5, 31 y 32. Mateo capítulo 5, 33 y 34. Mateo capítulo 5, 38 y 39. Mateo capítulo 5, 43 y 44. ¿Queréis que os diga el común denominador que tienen todos estos textos? Dice, ¿oísteis que fue dicho? Más ahora yo digo. Díndome. ¿Oísteis que fue dicho? Más ahora yo digo. ¿Oísteis que fue dicho? Más ahora yo digo. ¿Oísteis que fue dicho? Más ahora yo digo. No necesito restablecer modelos de nadie ni imitar a otro. Ahora yo digo. 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 Alguien con su mano levantada que reciba esta palabra. España está necesitando de hombres y mujeres que digan. ¿Oísteis que fue dicho? Más ahora yo digo. Dile un fuerte aplauso a tu Dios, por favor. ¿Por qué hay que decir? Es que Dios no me habla. Dios no habla. Hay una frase que últimamente me gusta mucho y es escuchar. Estoy frío. ¿Usted compra un buen barcelo que los chinos lo venden baratísimo? Estoy frío. Es que Dios no me habla. No me digas que Dios no habla. Más bien digas que no estás a la altura del vocabulario de Dios. Dice. ¿Quién se hablaron como espirituales? Ahora voy a llorar a Ujeli. Mi madre le dice que no llores, que soy un macho. Dice. Tú no llores, su mamá. Yo. Voy a convertirme en un llorón. Yo soy muy fuerte, yo no lloro. Dice. Quise hablaron como espirituales. Quise hablaron como espirituales. Quise hablaron como espirituales. Hay alguien aquí que quiera escuchar la voz de Dios. Hay alguien aquí que quiera escuchar la voz de Dios. Dice. Me enviaste tu palabra y lo sanaste. Hay alguien aquí que quiera escuchar la voz de Dios. Hay alguien aquí que dice quise hablaron. Quise hablarte, cariño mío. Quise hablarte, amada mía. Quise hablarte. Quise hablarte como espiritual. Pero no pude. Traía un mensaje específico para tu vida que te hubiera hecho crecer en caso de haberlo entendido. Pero yo viendo que no podías entender este mensaje. Como entiendo que no puedo dejar de hablarte. Quise hablarte como espiritual pero tuve que rebajar el mensaje. Y hablarte como carnal para que no te le pierda. Hablarte de alguna forma para hacerte entender que si no estando contigo. Pero mi intención era elevarte. Mi intención era hacerte superar. Mi intención era que entendieses mi cosa. Mi intención era de hacerte entender cosa grande y oculta que tú desconoces. Dios habiendo hablado. Me fascina la carta a los hebreos como empieza. Porque que Dios empiece hablándonos. Miren, huyan de los sitios donde Dios no hable. ¡Háblame! Enseñame a ver cómo eres tú y por dentro. Sé que estoy lleno de defectos. Si tú me hablas seguro, me hará bien. ¡Háblame! ¡Háblame! Y rompeme, por favor, este silencio. Que quiero oír tu voz en mí de nuevo Oírte hablar me hace sentir contento Hablame Que nos hace mucha falta tu consejo Somos torpes y aunque alguna vez no lo creemos Háblame Señor Dios habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras No me digas que Dios no habla Di más bien que no estás en los lugares en los que Él suele hablar Él suele hablar en el simileto Porque queremos escuchar la voz de cualquier forma y de cualquier manera Y la voz de Dios se escucha en cualquier sitio y de cualquier manera Al Señor le dice Pues se quita el calzado de tus pies Mi calzado no hablo contigo Calzado no hablo contigo Quita el calzado y mi calzado no puedo Que el calzado no hablo contigo Porque no puede ser un poquito de iglesia y un poquito de pecadito Porque no puede ser un poquito del culto y un poquito de mi vida Porque no puede ser un elemento y no va a mirar la vida propia Quita el calzado de tus pies A Moisés quita el calzado de tus pies A Ezequiel levántate Porque él tiene un vocabulario paladuro específicamente A Ezequiel levántate ¿Y por qué? Porque sentado no hablo contigo Que te levantes Ya estoy Padre cíñete Que estás muy mal vestido Padre Padre Ahora sí hablo contigo Porque sentado y mal vestido no hablo contigo Queremos escuchar la voz de cualquier forma Queremos escuchar la voz de cualquier manera Y la voz de Dios te santa La voz de Dios nos escucha en cualquier sitio Y tu padre que está en secreto Dios sabiendo hablar Muchas veces Quiero que todo a la casa diga conmigo Muchas veces ¿Cómo habla él? Hagamos su paciencia Miren si voy a la casa de mi hermano Eugenio Y tengo a su puerta Y no me abre Entiendo dos cosas Una que no está Y la otra cambió y dicho Un, dos Chilla a los que abrí en la luna ¡Gracias! ...